Bueno, pero nos vamos a ir hasta Cochabamba porque allí la policía logró capturar a una mujer después de seis meses, la misma que era denunciada por robo. ¿Qué era lo que hacía esta mujer? Se hacía pasar por trabajadora del hogar, se ganaba la confianza de los dueños de casa y posteriormente robaba ciertos montos de dinero. Vamos a conocer un poquitito de cómo era que operaba esta mujer y más adelante tenemos invitados especiales desde Cochabamba. Desde hace seis meses esta mujer era buscada por la policía, cuatro dueños de casa la denunciaron por robo. Tenemos denuncias por mil dólares, por ocho mil bolivianos y otras cantidades de dinero. La mujer acudía a la calle 25 de Mayo y Jordán para ofrecer sus servicios de empleada, allí captaba a sus víctimas. El motoperandi empleado por esta mujer es el de hacerse pasar por empleada, ya sea doméstico o ayudante de alguna tienda comercial, donde aprovechando la confianza de los dueños, de los propietarios, en cuanto ellos salían aprovechaba para suster dinero. La acusada de 27 años rompió en llanto. Un hombre presunto cómplice de la mujer está prófugo, pero la policía se verá que ya está plenamente identificado. Como ustedes podían apreciar en imágenes, una mujer muy joven de 27 años, son cuatro domicilios, donde logró sustraer diferentes sumas de dinero. Pero Martín, también estamos hablando de que hay una persona implicada y justamente tenemos en los estudios de Cochabamba, al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para que nos dé un poco más de detalles. ¿Cuál es su motos operandi? Bueno, el coronel Johnny Correales nos acompaña hoy muy temprano. Gracias, coronel, por estar junto a nosotros. ¿Cómo operaba esta joven? ¿Nos podría ampliar el detalle, por favor? Claro que sí. Bueno, el motos operandi principalmente ha sido buscar trabajo, en primera instancia como empleada doméstica, posteriormente como ayudante de algún negocio comercial, como en los casos de las denuncias que tenemos. Y posteriormente, una vez que los propietarios, los administradores abandonaban, aunque sea por tiempo breve, el negocio, él aprovechaba para suceder objetos de valor, principalmente dinero, joyas, incluso documentos personales, alguna vez una cartera. Y bueno, esas denuncias han ido interponiéndose ante la FCC, por lo que se ha hecho un análisis de la información, se ha comparado los casos, se llegó a establecer de que era la misma persona la que estaba cometiendo, puesto que en una primera instancia incluso esta mujer, al haber sido arrestada, había dado un nombre falso, ¿no? Entonces, el año pasado, en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nuestros investigadores, pues, acopian información, logran identificarla plenamente, y en días pasados, pues, la aprenden en vía pública, y se verifica de que esta es la persona que ha cometido estos delitos. No solo operaba en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Bueno, principalmente las denuncias son de la ciudad de Cochabamba, ¿no? En una primera instancia, el año pasado, en el mes de septiembre, como lo había relatado, de un domicilio particular, sustrae una suma aproximada de 40 mil bolivianos, bajo el título de empleada doméstica, donde se emplea bajo esta modalidad, en esa oportunidad da un nombre falso. Posteriormente, este mes, en el mes de marzo, el 2 de marzo más propiamente, busca trabajo en una tienda comercial que vende productos dietéticos. Incluso un día antes, ella va, observa el lugar, identifica posiblemente el lugar donde están los valores, los dineros, y al día siguiente, una vez que ofrece sus servicios y gana la confianza de la propietaria, incluso pide un batido dietético junto con su cómplice, que es un varón que ya lo estamos buscando. Y, en cuanto sale la propietaria por un lapso de menos de 10 minutos, sustrae inmediatamente la suma de mil dólares, tres anillos de oro, celular y documentos personales. Ese mismo otro operandi, el 28 de marzo, lo hace en una librería, que queda en la avenida de circulación y mediciones del CEGIP, de la misma manera, ofreciendo sus servicios, gana la confianza de la propietaria, y, en cuanto sale, le sustrae la suma de ocho mil bolivianos, celular y otros objetos de valor. También, el 6 de junio, hace lo mismo, en una carnicería, ofrece sus servicios, la contratan, y, en cuanto la propietaria sale del lugar, le sustrae dineros, así como le había relatado, celulares y joyas, que son sus principales objetivos. ¿Hay una última denuncia de Quiliacoyo? ¿Se está procesando también de Quiliacoyo? Sí, gracias, justamente, al trabajo de los medios de comunicación, al reporte que se brinda diariamente, es que una persona que también había sido víctima en la ciudad de Quiliacoyo, se hace presente en la FECC y también interpone su denuncia, ¿no? Entonces, en este caso, también, le sustrae dinero, aproximadamente unos tres mil bolivianos, celular, documentos personales, y se está procesando el caso en este momento, se está acumulando mayores evidencias, y, principalmente, se está tratando de identificar a su cómplice, que es el que le acompaña, justamente, incluso, para ofrecer una especie de garantía para que puedan tomar los servicios de esta mujer. Bueno, Edison, como has escuchado, la forma de operar ya era convencional por parte de esta persona, y, bueno, la policía finalmente dio con ella, pero ahora surgen otras denuncias también que se están procesando. No sé si tienes más consultas. Martín, sí, efectivamente, se habla de una persona implicada, una segunda persona implicada, el director lo decía, ya está identificada, si podríamos brindar el nombre para que así las personas que nos están viendo en este momento, pues, se puedan ayudar a capturar a esta persona. Bueno, vamos a esperar un momento a cumplir los procedimientos, como corresponde, se está tramitando una orden de prensión, y, posteriormente, se va a publicitar este nombre para que nos ayuden a capturar. Perfecto, le agradecemos al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad de Cochabamba. Alarmante, y esto genera un poco de susceptibilidad, justamente, a la hora de contratar los servicios de una mujer o de una persona que muchas veces llega hasta tu domicilio, con las mejores, creemos que con las mejores intenciones, pero, lastimosamente, nos topamos con esta realidad. Agradecemos al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por estar presente y darnos un poquitito del detalle de cuál era el modus operandi de esta mujer joven, 27 años. Y usted ya está listo para desayunar, todavía no sabe qué preparar, pues, déjeme decirle que el gatito chef hoy nos dará una opción diferente para que usted lo pueda realizar en tan solo cinco minutos. ¡Gracias!